Se termina septiembre y las obras de peatonalización del Centro Histórico de Lima continúan avanzando. Aún hay 19 cuadras pendientes, pero de ellas, 7 ya están próximas a ser culminadas. ¿Cuáles son? Girón Lampa, cuadra 3. Girón Lampa, cuadra 4. Girón Lampa, cuadra 5. Girón Azángaro, cuadra 2. Girón Azángaro, cuadra 3. Girón Gualiaga, cuadra 3. Y Girón Camaná, cuadra 1. Las demás cuadras aún están en obras. Esperemos que sean concluidas en noviembre. Gracias y hasta un próximo video. Cuídense.